¡Suscríbete! Yo me voy la semana que viene Y van a necesitar esta canción, porque esta la van a evaluar Véanme en mis videos en youtube.com En la página roja 315 El Infante Enjérite Con una banda la hace bien y otra banda la hace mal Con vista a la bandera nacional, atención presente ¡Suscríbete! ¡Gracias!